Quiero felicitar cordialmente a todas las personas y todas las familias la fiesta de Navidad. Para mí es una oportunidad preciosa para ponerme en contacto con ustedes y para compartir el gozo de esta fiesta. Quiero, con mis palabras, hacerme eco del saludo del ángel a los pastores en que, según sus palabras, les transmitía la noticia de un acontecimiento que iba a ser motivo de gozo para la humanidad entera, para Israel y para todos nosotros. Hoy en Belén nos ha nacido el Salvador del mundo. Este es el foco del cual irradian tantas manifestaciones en los días anteriores y posteriores a Navidad. Hay un ambiente de Navidad, las familias se reúnen especialmente, en nuestras calles, en nuestras plazas, hay también unos adornos significativos y cada uno de nosotros nos hacemos también el homenaje de unos recuerdos a través de los cuales expresamos nuestro afecto y nuestra simpatía. Pero el foco del que todas estas manifestaciones irradian es que en Belén nos ha nacido el Salvador del mundo. Yo quiero con mi felicitación llegar a todas las familias y particularmente a las familias que por diversos motivos se sienten golpeadas en la situación presente. por la enfermedad de alguno de sus miembros incluso por la muerte de alguno de sus miembros por las estrechezas de orden económico por la oscuridad de cara al futuro y particularmente quiero hacerme eco en esta felicitación en el acercamiento a las familias de los niños que han quedado tan injustamente huérfanos porque uno de sus progenitores su padre particularmente le ha privado de la madre. Es una situación realmente impresionante el que la suprema intimidad se convierta en la manifestación suprema de la crueldad y de la violencia. A todas las personas que en estas fiestas tienen añoranza de sus seres queridos yo también me adhiero a estos sentimientos profundos que experimentan. Que Jesús nacido en Belén nos enseñe a vivir pacíficamente en su nacimiento los ángeles anunciaron la paz que nos ayude a comprender las situaciones de precariedad de tantas familias que elijamos la sobriedad y no el despilfarro. El despilfarro daña a todos. La sobriedad a todos nos dignifica. Queridos amigos y amigas felices fiestas de Navidad. En el portal de Belén con San José en compañía el niño Dios ha nacido en un PSB que había un ángel se lo anunció a unos pastores que había allí cercanos durmiendo en esa noche tan fría.